¿Qué tal amigos? Estamos en el video número... Creo que es el 8 Creo que es la grabación número 8 de... Cállate, cállate, espérate La grabación número 8 De la continuación de Resident Evil 3 Nemesis Iba a jugar esta vez Con nosotros Yonix Ese güey es Usopp Espérate, ahorita aguanta Usopp ¿Está Airo? ¿Cómo están chavos? ¿La metiche? ¿Qué diga? Yo siempre soy de metiche Ya, yo soy de televidente ¿Draconis? Cero Ya está jugando Castlevania Dracula X Para los que no salen sin poñera Ok Ahí está, está jugando Y tenemos un invitado especial esta noche Invitado especial es... Invitado especial es... Mira... ¿Qué tal amigo? ¿Cómo estás? Toda la verga, ¿no? Yo estoy donde yo quiero estar chingado Contigo Si... Si mueves la boca cuando habla ¿Sabes ventrilo, cua pendejo? Además, estoy cubriendo mi galleta ¿Qué? ¿Qué me ves? ¿Quién es esta galleta? En el culo Pero mueve la boca ¿Sabes ventrilo, cua? Bueno, vamos a seguir esta grabación Bueno, vamos a seguir esta grabación Como normal Vamos a seguir la grabación ya con Lo que sigue de Resident Evil 3 Sale ya Vamos a ver Como lo caga Johnny ¿Pues que la cae de Johnny? Johnnyx Ay, ya la madre Está al final de mi voz Es que... Me cambia Mejor habla bien, ¿sí? Johnnyx, apagalos, cabrón No, 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 no Si no, 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 no A la madre, si será Es imbécil, lo que puedo No No A ver Nuestro invitado especial Por favor Nuestro invitado especial Pásame el plumón Por favor Pásame el plumón Pásame el bicho No mames, güey No mames, güey No mames, güey ¿Por qué? Neta, güey, neta Yo la había dejado Pero con tu Pinche chingaderas, cabrón Ah 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 Bueno, esto, güey Te vamos a dar Otra oportunidad, cabrón Otra Pero neta, güey La última, cabrón Si fallas Oye, come galletas Yo digo que no le demos otra oportunidad Esta galleta Esta galleta Mira, mira Por el culo, cabrón Me vale verga, cabrón Ten, mejor fúmate esta Dame, dame, dame Bueno, vamos a ver otra vez la estupidez de Johnny Vamos a ver otro, otro champú ¿No tiene la tapita esa madre? Sí, ya Ah Aplausos 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 para Johnny De la caja Aplausos 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 ¿Qué? ¿Cómo puedes dibujar aquí? Gracias Ya puedes dibujar aquí Aplausos Es que no sé dónde están las sombras Sería muy chévere cuando empezaron No vas a dibujar ¿Qué te importa? Aplausos Aplausos Un sitio de admiración Un pilín Es un pilín con la cabeza solta Aplausos Aplausos Es un pilín Es un pilín mutante Es un pilín mutante Es el pilín Es el pilín ¿Cuál era chiquito? ¿No 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 era chiquito? Ni desperdiciamos cuantos minutos ¿Lo dejamos o lo repetimos? ¿No lo dejamos? Dejamos, lo dejamos Ya te la cambiaron eh No las penes wey No las penes Me lo dejamos No haces буco No。 您A Ni los pelo le dijo las casas Para no salir perros Por qué estás gastando esa arma va ¿No puedes probar en la cabeza y gastar muy malo? Jalga de pinche gusano, güey. ¡Ah, güey! ¡Aguanta, aguanta! Hay otro. Apunta esa madre, primero. Apunta la automática. Ya no puedo dar cuenta. ¿Qué le da ayer? ¡No puedes dar cuenta la cárida! ¡Te acarrean, te acarrean! ¡Ya, güey! Ahí se está el teléfono. Ajá Primero le puede Y agarra esa la pala que falta Claro Y la llave Mío M unrealistic Formas Allí Más Fue ¿Quién dijo aquella frase tan célebre? Que dice así Yo puedo a las seis Pero por muy tarde A las cinco ¿Quién soy? ¿Quién adivinó? Se ganó una galleta Por el culo Por el culo Son exactamente al revés Los negros arriba Los negros abajo ¿Cómo se ve? ¿Qué inteligencia? Eres de 82, ¿verdad? 82 Míralo, míralo Míralo, míralo Te va a traver Ahí la caga, ahí la caga Otra Caray No, dale, dale, dale Baja Ya, güey, ya la cagaste ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es la pendeja? ¿Qué es la pendeja? ¿Qué es la pendeja? ¿Qué es el intento? ¿Cómo dices que va? ¿Van? No, los blancos para todos Yo sé, no sé No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí lo único que mueve es su pierna. Esto parece que no me vais a mover mi pierna. No, no, no. Alá, alá. ¿Por qué te voy a decir no? No, no me entregarás ¿Por qué se interesarán? ¿Eh? ¿Por qué se interesarán? ¿Están testadas? ¿Están testadas? ¿Eh? ¿Eh? ¡Cuánta que lo matan! Sí, muertos en el pantión, ¿te levantan? Sí Los no viste, los reanima ¿Pues esos son los de los esqueletos? No, porque ya no tienen cerebro ¿Pero si qué? Es el esqueleto ya no, porque no tiene el cerebro ¿Por qué ya no tiene tejido que reanimar? Lo único que reanima son los de los cerebrales nada más Porque se va pudriendo como músculos y lo demás ¿Y si tienen cerebros, se los está comiendo gusanos o algo así? Los gusanos no pongan estos gusanos De hecho, creo que no podrían porque los cerebros, los gusanos no tienen, todo lo que es insecto no tiene cerebro Todo lo que es insecto no tiene cerebro ¿Qué haces, Yonitz? Yo me acuerdo que había trocado los de batia Sí, claro ¿Cuántas de las que tengo? No me acuerdo de qué manera funciona el cuerpo de un insecto pero funciona sin cerebro Otra vez Y aparte no tienen sangre A la vez que es un mosquito ya había picado alguien Pero de todos modos ya funcionan sin sangre ¿Hm? De todos modos ya funcionan sin sangre ¿Hm? Tú me lo pulas Después, lo que tienes ahí, nada más combina las pervertidas y las leves más, wey Porque no vas a poder ahorita contarte, wey ¿Un zombie se muere si se le sangre? ¿Cuándo? ¿Un zombie se muere si se le sangre? No No ¿Por qué? Porque el sangre ya está como volado No Ellos solamente necesitan reanudar funciones cerebrales Es como le muere su cuerpo en vez de... Son rígidos, si te das cuenta No Son rígidos Ajá Por eso es que son fácilmente madreables en combate cuerpo a cuerpo Pero en cantidad es difícil Aparte, como ya no tienen el imitador del cerebro No, ya cagué, puta mamá 還是 más Aplausos